Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación, repito, de falsa bandera, una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela. Esa es la frase que encendió una polémica que con el paso de los días solo sigue creciendo. Fue el mismo fiscal venezolano que en las últimas horas anunció que pedirá por vía diplomática a Chile el registro migratorio del exteniente Ojeda y sus presuntos asesinos. ¿Por qué si el teniente Ojeda vivía en Chile en condición de refugiado, entraba y salía de su territorio para ejecutar acciones conspirativas contra la nación venezolana? Un emplazamiento que se suma a las declaraciones que hizo el fiscal durante la semana. Desde el Palacio de la Moneda la respuesta no tardó en llegar. Uno prefiere a los fiscales que hablan menos y logran resultados más pronto. En otras palabras que hablan menos y hacen su trabajo. Y es que según la investigación habría más involucrados en el secuestro y homicidio del exteniente Ojeda. El gobierno aseguró también que según la Fiscalía Nacional, dos de los sospechosos estarían actualmente en Venezuela. ¿Qué se le puede pedir entonces al fiscal de Venezuela? Que los ubique, que los detenga. Ese es el trabajo que entendemos hacer los fiscales. El fiscal y sus declaraciones buscan generar conflicto más que resolver la investigación. Parlamentarios de distintos sectores expresaron opiniones divididas por esta disputa. El régimen dictatorial de Maduro se está riendo de los chilenos y la respuesta del presidente y ahora la del subsecretario han sido débil en cuestión de lo que está pasando. Esto es una auténtica tomadura de pelo del gobierno venezolano, de la dictadura de Venezuela, porque su constitución impide extraditar a criminales o delincuentes. Tampoco se ha respondido a la nota de protesta de Cancillería entregada al embajador de Venezuela en Chile tras los dichos del fiscal general por el crimen de Ronald Ojeda. En cuanto a la solicitud del fiscal, no hay novedades. Por el momento no nos han reportado ni desde la Cancillería ni desde la Fiscalía Nacional que haya ingresado una solicitud formal por ahora, ¿no? Y estaremos a la espera de que eso ingrese y se responderá como corresponde. Un conflicto que sin duda mantiene tensas las relaciones entre Chile y Venezuela. ¿Sería lógico, recomendable, deseable romper relaciones diplomáticas? No. Yo diría, mire, quedaríamos muy bien con nosotros mismos, pero le haríamos un flaco servicio a las fuerzas democráticas de Venezuela. Fuego cruzado entre la diplomacia de ambos países que, en medio del debate, está aún muy lejos de terminar. ¡Gracias!